¡Suscríbete al canal! Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos Y a partir de este momento está prohibido llorarlo Que se callen los redobles en todos los campanarios ¡Vamos, supa, carajo! Que para amanecer no hacen falta gallinas Si no cantares de gallos ¡Vamos, supa, carajo! Unidos cada día Tenemos que estar unidos en el pensamiento, en la obra, en la acción del comandante Chávez Todo ese gran proyecto que él pensó, no del 4 de febrero para acá Desde que era en la academia y nos leía este hermoso código de honor Sostengamos nosotros con nuestra palabra el corazón de Chávez y del pueblo Para que viva por siempre con todos y cada uno de nosotros Compañeros, compañeras Llegamos a esta lucha Llegamos a esta lucha Un obstáculo Mañana nuestros hijos tendrán patria Gracias a lo que ha venido haciendo ¡Muy bien! Buenas tardes a todo el pueblo venezolano Al pueblo del mundo A todos nuestros miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana A todos los compatriotas que hacen vida en este hermoso pueblo de Venezuela En la tarde de hoy, como lo anunció nuestro vicepresidente de la República, Nicolás Maduro Tuvimos la pérdida física de nuestro comandante en jefe de la Fuerza Armada y Presidente de la República La Fuerza Armada Nacional Nos encontramos unidos Todos nosotros A partir de este momento Estaremos Con la misión De cumplir y hacer cumplir esa constitución Para el pie de la patria y de la República Que viva Chávez Que viva su pensamiento Que viva la revolución bolivariana ¡Viva! Hasta la victoria siempre ¡Viviremos! A independencia y patria socialista ¡Viviremos y vendremos! Hasta la victoria siempre Canta, canta compañero Que tu voz sea disparo Que con las manos del pueblo No habrá canto desarmado Canta, canta compañero Canta, canta compañero El vicepresidente Nicolás Maduro Recordaba Los versos de ese gran cantautor venezolano Alí Primera Que dicen Los que mueren por la vida No pueden llamarse muertos Hugo Chávez murió por la vida Por la vida de su Venezuela dorada Por la vida De la patria grande Por la vida de un planeta más justo Más humano Y por eso No puede llamarse muerto Seguirá más vivo que nunca En la sonrisa de ese niño venezolano Que por fin tiene escuela, salud, el pan de cada día En la mirada altiva De ese obrero De su patria Venezuela Que ahora tiene derechos Que ahora se siente dueño De su tierra Seguirá vivo En ese pueblo venezolano Que recuperó su petróleo Sus recursos, su riqueza Su destino Seguirá vivo En esa Venezuela digna Libre, soberana Seguirá vivo En unidad De la patria grande Canta, canta compañero Que no calle tu canción Fallecimiento del hermano Compañero Hugo Chávez Un hermano Solidario Un compañero Revolucionario Un latinoamericano Que luchó Por su patria Por la patria grande Como Simón Bolívar Un compañero Que dio toda su vida Por la liberación Del pueblo venezolano Del pueblo Latinoamericano Y de todos los Antimperialistas Antigapitalistas Capitalistas del mundo Duele Pero también queremos decir A esos pueblos Que acompañaron Al hermano Compañero presidente Chávez Fuerza Coraje Más unidad Más unidad Lo que nunca Porque este proceso De liberación No solamente Del pueblo venezolano Sino del pueblo Latinoamericano Debe continuar Al margen De la pérdida En vida Tu hermano Compañero Hugo Chávez Frías Siento y sentimos Que Chávez Está más vivo Que nunca Y Chávez Seguirá siendo La inspiración Para los pueblos Que luchan Por su liberación Canta, canta Compañera Canta, canta Compañera Canta, canta Compañera Que no calle Tu canción Y muerto El combatiente Vino hacia él Un hombre Y le dijo No mueras Te amo tanto Pero el cadáver Ay, sigue bien Se le acercaron Dos Y repitieronle No nos dejes Valor Vuelve a la vida Pero el cadáver Ay, sigue muriendo Acudieron a él Veinte Cien Mil Quinientos mil Clavando Tanto amor Y no poder Nada contra la muerte Pero el cadáver Ay, sigue muriendo Le rodearon millones De individuos Con un ruego común Quédate Hermano Pero el cadáver Ay, sigue muriendo Entonces Todos los hombres De la tierra Le rodearon Les dio el cadáver Triste Emocionado Incorporóse lentamente Abrazó al primer hombre Hechosos Hechosos Amanda Gracias Gracias Viva El comandante Chávez Si te falta Bastimento Tienes Ese corazón Tienes Ese corazón Alí primera El yanqui teme Que tú te levantes América Latina Obrera No sé por qué No lo hace El yanqui teme A la revolución El yanqui teme Al grito Yanqui gojón Yanqui gojón Y viene remontando La amazona El grito Rebelde Del carioca Y viene unirse Con su hermano El soldado Venezolano El obrero Venezolano El estudiante Venezolano El indio Venezolano La mujer Venezolana